Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. En primer lugar, bueno, gracias a todos los que habéis felicitado de alguna manera a Macapeta por su 53 cumpleaños, ya sabéis, en el solsticio el 21 de junio, ha cumplido Macapeta 53 años. Y estaba dándole vueltas a hacer un vídeo, algo que, bueno, pudiera de alguna forma mostrar, plasmar algunos conceptos que, bueno, llegado a una edad, aunque ya sabéis que hay, bueno, tanto viejos que son muy jóvenes en cuanto a su experiencia, en cuanto a su conciencia y su sabiduría, y hay jóvenes que son muy ricos en todas esas cosas. Pero ya digo que Macapeta, a sus 53 años, pues, por mostrar algunos de esos conceptos, que le parece que merece la pena que las personas miren dentro de ellas y, bueno, de alguna manera interpreten lo que su experiencia en ese ámbito ha significado. Pero mirándolo siempre, como siempre os digo, todas las cosas tienen dos caras. Todo lo bueno tiene algo de malo, todo lo malo tiene algo de bueno, toda la luz tiene un poquito de oscuridad. O sea, hay que tener siempre en cuenta que cada evento, cada circunstancia, cada experiencia a la que nos enfrentamos en la vida es una forma de aprendizaje, pero es una forma de creación también. Nosotros podemos crear cada momento de nuestra vida. Somos creadores, como el gran creador. Algunos lo llaman Dios, aunque no todos los que llaman Dios tienen el mismo concepto de Él. Algunos lo llaman eso, el universo, el multiverso, el todo. El todo junto, toda la sabiduría, toda la fuerza, todo el conocimiento, toda la energía que hay en los múltiples universos, frecuencias, dimensiones que puede haber. Todo eso junto, como si fuera uno, con una conciencia única sobre todo. O imaginaros que sería eso, el gran todo, el que no hay nada fuera, porque todo es Él mismo, por decirlo de alguna manera. Ya digo que os voy a mostrar algunos conceptos que me parecen valiosos y qué mejor que, sabéis que os he hablado últimamente, y he mostrado por ahí en algunos vídeos, porque estamos Macapeta y el Primo, los bichos del barrio. Ya sabéis que ahí tenéis el canal de música Macapeta, los bichos del barrio Macapeta Música, Macapeta Guitar, como le queráis llamar. Pues ese canal, sabéis que es donde desde hace tiempo Macapeta y el Primo han ido ensayando ahí cancioncillas. Ahí, bueno, hay cercanas a unas 40 canciones distintas, aunque hay algunos vídeos más, porque algunas hay a lo mejor dos versiones, el primer ensayo y el segundo. Bueno, algunos de los primeros ensayos los he ido borrando mientras que iban saliendo esas versiones que salían mejor, un poquito más curiosas. Y os he mencionado que estábamos intentando grabar, digamos, la primera maqueta con 13 canciones. Pues digo, qué mejor que intentar plasmar, mostrar conceptos relacionados a esos 13 temas que Macapeta primero, digamos, plasmó en canción. Aunque hay, ya digo, 40 o más distintas, pues las primeras 13 son las que van a formar esa maqueta, que, bueno, puede llegar a ser algún día un disco o no, pero eso, unas maquetillas con nuestros medios, como siempre os digo, Macapeta con sus medios, sus formas, y, bueno, como dicen por ahí luego en algún anuncio de estos, no les puedo gustar a todos. Ya os digo que os voy a intentar mostrar los 13 conceptos que quizá están encerrados en esa maqueta de ese hilo que nos une, que es canción y es también el nombre de la primera maqueta. Ahí la primera canción ya la subí en ese hilo que nos une y algunas por ahí más aquí en este canal antes de hacer Macapeta Música. Y ya os digo que, para empezar, pues eso, llegas a una edad en la que la experiencia te muestra que, como os he dicho, todo, el todo, es una sola cosa. Hay algo que nos une a todos y que puede hacer que ese todo sea un poquito más fuerte, más sabio, más eso, más todo. O si quizá todos vamos remando por apartarnos de ese todo, ese todo no sea tan poderoso, como un ejército, como he mencionado por ahí en algún vídeo, la marabunta, ese ejército de hormigas que son pequeñas hormiguitas, pero todas juntas van arrasando todo lo que pilla. Pues igual, pero no valen revoluciones ni guerras como contra unos, contra otros, como normalmente las personas han querido eso, evolucionar. En vez de evolucionar, las personas siempre han querido revolucionar. Quizá haya que revolucionar las cosas, como dicen los sabios de la antigüedad, para que nazca la mariposa, tiene que morir el gusano, pues quizá, pero eso, quizá no haga falta para que ese gusano muera, que muera de verdad, sino que se transforme. Y evidentemente las guerras y revoluciones en sí de lo que han querido transformar ha sido, digamos, la verdad, la realidad, los beneficios, los intereses, siempre de unos poquitos, aquellos que han llevado a sus países, a sus pueblos, a las guerras, a los enfrentamientos por uno u otro motivo. Generalmente, pues, esos han sido motivos de intereses de unos poquitos. Ya digo que de que esos intereses sean por todos, por igual, pero no me vale que lo interpretemos con ninguna ideología política ni nada, porque todo esto va mucho más allá. Ya os digo, es un concepto de conciencia, es un concepto de unidad, de, como luego se dice, todos iguales y distintos a la vez. Todos iguales y distintos porque, eso, la variedad es que, es lo que hace que ese todo tenga los conocimientos, eso, cada eso, cada forma de ver la vida de cada uno de nosotros es como aquel Argos, aquel monstruo de los cien ojos, aquel que veía, eso, con muchos ojos, quizá cada uno desde una perspectiva distinta, pues, el gran todo, pues, quizá, cada ser vivo, cada conciencia, aún no hubo otro nivel. Hay conciencias de animales más evolucionados, conciencias de animales menos evolucionados, animales que están más evolucionados genéticamente, más perfectos genéticamente, y otros más perfectos, digamos, eso, materialmente, son mucho más grandes, son mucho más fuertes, son mucho más, eso, en cuanto al volumen, pero luego hay, eso, animales, como podríamos decir las personas, con una capacidad mental y unas habilidades, digamos, manuales para construir, mayores que otros seres vivos, aunque ya digo que, cada ser vivo tiene sus peculiaridades y quizá está por encima del resto de, eso, de las especies, en algo, siempre hay algo que los demás, recordad, por ejemplo, lo que os he hablado, por ejemplo, de esa bacteria inmortal que llaman, una bacteria que, eso, renace una y otra vez, de que su, eso, efímero cuerpo desaparece, se vuelve a reconstruir, como si ese ADN que queda sobre ella fuera capaz de reconstruirse una y otra vez a la que, como las culebras, esa piel se la quitan y, eso, y se ponen otra nueva, parece otra distinta, pero es la misma, la culebra es la misma. Ya os digo que, todos somos uno, cuanto más armoniosos seamos, si una bandada de pájaros empiezan cada uno pa' un lado y cada uno pa' otro, pues evidentemente todos chocarán, muchos accidentarán, muchos morirán, muchos supervivientes tendrán miedo de ver a los otros porque, bueno, van a recordar toda su vida aquella gran guerra, aquella gran catástrofe, o sea, todo evoluciona, sin embargo, de que todas esas bandadas de pájaros van en armonía, se dibuja un espectáculo maravilloso, una unidad maravillosa, en el aire, en el cielo, en el, como le queramos llamar, ya os digo que, ese es un poco el espíritu de esa canción, ese hilo que nos une, que sería la primera canción. La segunda canción, eso, cada vez que nace un sueño, sueñecitos, le acompañan, cada vez que, por ejemplo, de que Macapeta empezó a, a vislumbrar, a conocer esa verdad absoluta de eso, que todos somos uno, pues, es como, empiezas a tener un sueño, igual que, bueno, cuando de pequeño tenía un sueño, pues eso, de tener yo también un hijo, tener hijos yo también, pues eso, pero te das cuenta luego con los años de que cada vez que nace tu sueño, pues eso, a ese sueño lo acompañan otros sueñecitos, porque cada uno tiene sus propios sueños, y hay que tener siempre muy en cuenta eso, entonces, Macapeta tuvo primero un hijo, que, bueno, tiene ya casi 25 años, y, ese hijo tuvo de su padre principalmente, eso, su padre intentó poner su granito para que encontrara, eso, sueños que merecieran la pena, los, sus verdaderos sueños, sin miedo, sobre todo eso, mi super Juanito sin miedo, el héroe de mis cuentos, Juan sin miedo, ese, Macapeta, el granito que ha podido, poner para ayudar a que ese miedo nunca estuviera presente en su hijo, eso, que encontrara sus alas, porque de una u otra forma, las tenemos, que pagara por la vida, eso, sin miedo, volando, sus alas, pero siempre con los pies en el suelo, con pies de plomo, y, bueno, muchachos, pues un poquito el tema de eso, del hijo, va un poquito por ahí, eso, el héroe de mis cuentos, el héroe de mis sueños de niño, yo también, eso, tenía, mi propia ilusión, al igual que yo era hijo, y tenía a mi padre, pues quería ser padre, y tener hijos, al igual que, bueno, la tercera canción, que es, bueno, un poco para mi hija, pues, al igual que os digo, le he intentado poner mi granito, para que, apoyando, eso, poniéndole la espalda, para que subiera por mi espalda, se apoyara en mi espalda, mientras que no podía, eso, cargar ella sola, con su, bueno, con su camino, a la vez que, eso, subía por mi espalda, se iba clavando eso, en mi pecho, en mi corazón, pues, como todos los hijos y las hijas, aunque los desees, mucho de tener, desde que eres pequeño, en cierta parte, si de verdad eres, eso, digamos, un padre, porque de todo esto, ya digo, ahora iremos saltando paso a paso, pues, es un poco eso, porque, ayudarles a los hijos, eso, a no tener miedo, a que, eso, vislumbren el camino con amplitud, que no se queden parados por ninguna regla, por ningún miedo de los demás, simplemente, eso, que busques tus alas, porque, ¿quién no sueña con dos alas? Las dos alas, mi hijo y mi hija, sus dos alas de cada uno, su libertad, que ha sido, bueno, en parte de lo que, me he podido permitir, porque ya sabéis que, incluso a todos nos hacen un poquito carceleros de los demás, pues, eso, ahí tenéis la tercera, la segunda y la tercera canción, pues, para mis dos alas, mi, Isi la bella, la estrella que, eso, le robé una noche al cielo, y mi super Juanito sin miedo, eh, luego llega el momento de, eso, enfrentar, que, antes de ser, eso, padre, así lo hijo, entonces, pues, ahí tienes, que, te das cuenta con la edad de que, de que tienes una madre que, lo es con todas las letras, de que tienes como madre a una persona excepcional, en todos los sentidos, y luego ves, bueno, que, en el mundo no todas las personas son iguales, aunque se les denomina igual, no todas las madres son iguales, no todos los padres son iguales, no todos los hijos, todas las hijas son iguales, el que, un apelativo, bueno, te señale, por, bueno, por ley, por lo que sea, que eres una cosa, no es, bueno, digamos, señal de que lo merezcas, como decían los sabios chinos, al margen de que te llamen rey, y tengas la corona, te lo tienes que merecer, porque si no te lo mereces, pues, bueno, el pueblo está en su derecho, de poner a alguien que sí lo merezca, eso, como su rey, como su dirigente, como su guía, por decirlo de alguna manera, pues, con las madres y los padres pasa igual, con las madres, mi madre es una mujer excepcional, un, eso, una mujer que tuvo tres hijos y tres hijas, como canto la canción, tu cuento y tu sueño se hizo, seis cuentos y seis sueños, como he dicho antes de que, cada vez que nace un sueño, un sueñecito, le acompaña, yo tuve mi sueño con sus sueñecitos, y mi madre igual, pues, tuvo seis sueños, seis flores en un ramo, que estuvo entre sus manos, y que, eso, se ganó el respeto, el amor, eterno, de todos nosotros, por decirlo de alguna manera, una de estas madres con mayúsculas, ya digo, una gran persona, una gran mujer, una gran madre, una gran hija, una gran hermana, una gran amiga, eso, luego están los padres, pues, mi padre, hace poco, ante, bueno, una circunstancia, una experiencia, que tuvo, mi hijo, y con mi padre, o sea, abuelo y nieto, por decirlo de alguna manera, luego de que llegué, y me lo, estábamos hablando de ellos, y yo decía, ¿qué cojones tiene con 78 años casi? Pues, yo creo que esa palabra es la que define, más a mi padre, bueno, que tiene dos, es muy chiquitillo, pero, tiene dos pelotas, así de gola, eso, es un padre, un amigo, eso, un rey, un dios, para mí, supongo que para todos mis hermanos, un alma libre, voladora, uno que siempre ha sido, eso, un puntito por encima de los demás, pero que, como todos, pues, se enamoraba de su ángel, y, su alma voladora, pues, quedó, eso, partida en pedacitos, tres de luna y tres de sol, ya os digo, los tres hermanos, y las tres hermanas que somos, luego después de los padres, pues, como os digo, están los hermanos, los hermanos, somos tres hermanos, tres hermanas, creo que somos, nos quedemos con locura, aunque, algunas veces hay que vernos de que nos juntamos, eso, las que liamos, por lo que sea, quien nos vea, alguna vez dirá, joder, eso, eso, está el lobo, estamos todos ya allí, en fin, nos lo pasamos, bomba, las circunstancias de la vida, pues, eso, hace que cada uno sea un sueño distinto, que busque sus propios sueñecitos, y, aunque luego cada uno, eso, tiene su vida, su familia, y eso, pues, somos, digamos, seis hermanos, ha sido una de mis ambiciones, una de mis, eso, de esas cosas que intentas por todos los medios, desde que eres pequeño, hacer y que no se te pasa por la cabeza, ni un segundo de tu vida, es, pues, poner mi granito, para que a esa mesa de seis patas, no le faltara ninguna, que ninguno se separara, de ninguna forma, ya digo, mi granito, hay cosas que están por encima de nosotros, y, claro, siempre he puesto mi granito, he intentado poner mi granito, y si he tenido que poner mi granito y medio, lo he puesto, para que, esa mesa de seis patas, ya digo, esos seis ríos, esas seis ramas, esas seis, ramas de un árbol, esas, seis semillas, esas seis patas de una mesa, he intentado, y hasta ahora, de momento, lo hemos logrado, pues, eso, que no le falte ninguna pata a esa mesa, los hermanos, como digo, cada vez que nace un sueño, sueñecitos, te acompañan, cada vez que nace un beso, es cárcel, para una mirada, cada vez que, hay alguien que, que amas, cada vez que te, soy el mayor de los seis, cada vez que amas a alguien, nuevo, pues, eso, otra cárcel, otra esposa, como luego se dice, que te ata, ¿no? Es algo que, eso, amas, cada vez que amas a alguien, estás atado de alguna manera a esa persona, te sientes, de alguna manera, sobre todo, si son más pequeños que tú, son un poco responsables de ellos, te sientes, una vez, un poco, protector de ellos, te sientes un poco, maestro, guía de ellos, y ya digo, Macapeta, ha intentado poner su granito, su granito, en que todo eso, bueno, se haga posible, después, pues, ya os digo, hemos hablado de, de los padres, de los hijos, de los hermanos, pero, en realidad, todos, cada vez que nacemos, exista o no exista esa persona, ya cada vez que nace alguien, hace a alguien abuelo, hace a alguien padre, hace a alguien madre, ya digo, independientemente de que, luego lo merezcan o no, pues, hace a alguien abuelo, y a alguien abuela, bueno, hoy en día, en realidad, la tecnología, no sé hasta dónde llegue, en muchos aspectos, pero bueno, ya digo que, pues, esos abuelos, bueno, yo recuerdo, mis abuelos paternos, murieron de que yo era pequeño, aunque tengo algunos recuerdos de ellos, mi abuela murió primero, luego mi abuelo, pero, bueno, tengo algunos recuerdos de ellos, y mis abuelos maternos, bueno, ya era yo bastante mayor, por decirlo de alguna manera, de que, de que murieron, ya tenía yo treinta y pico años, pero ya digo, que, los abuelos, esa, como los padres, alguien que se tiene que ganar, también, ese, apelativo, ese, apellido, de abuelo, al margen de que, lo señale la genética, y la ley, por decirlo de alguna manera, pues, bueno, generalmente los abuelos, en muchos aspectos, hay muchas personas que, a lo largo de su vida, pues, sus abuelos, incluso hay personas que, están apoyadas en su infancia, por sus abuelos, porque, por una u otra razón, sus padres, no lo han hecho, por unos u otros motivos, ya digo, hay muchos abuelos que han creado, han criado a sus nietos, y, bueno, supongo que también habrá algunos abuelos, que habrán ignorado, a sus nietos, yo ya digo que, generalmente, aunque de que somos pequeños, hay cosas que no entendemos, de que eso, de que no las dicen, de que no las muestran, o eso, pues, generalmente, los recuerdos que tengo, de mis abuelos, son buenos, y, eso, son, esa, chimenea, sin infierno, por decirlo de alguna manera, pero bueno, antes o después, aunque no todos seremos abuelos, por decirlo de alguna manera, pues sí, todos llegaremos, o bueno, ni todos llegaremos a ser abuelos, porque hay gente que no tiene hijos, o bueno, aunque tenga hijos, esos hijos, no tienen luego hijos, y bueno, hay muchas personas que no llegan a mayores, no llegan tampoco, a la edad de ser abuelos, por distintos motivos, entonces, pero, bueno, un poquito de eso, que las personas que llegan a una edad, y tienen nietos, pues supongo que es, eso, la última cárcel, para sus miradas, es, esa última cadena, que los enamora, y los ata a la vez, después, de, bueno, esos rasgos familiares, más, más apegados, pues llega el momento, un poco de, de que tienes una edad, ves que, la amistad, es un, bueno, es un algo, que, es pasajero muchas veces, o en la mayoría de las veces, pocas veces, lo que, en ese momento, que, te llega, como un amor más, eso, una amistad, que la valoras, que, muchas veces son eso, simplemente unos pasos, una compañía, en los pasos, de un trocito de camino, que con el paso del tiempo, pues, quizá, la mayoría de los amigos, aunque muy buenos sean, en una época, pues muchos, bueno, cambia un poco su amistad, por, cualquier cosa, porque, dejes de verte, por una u otra cosa, porque uno viva en un lado, otro, en otro, porque uno tenga, digamos, unos hábitos de vida, han cambiado, y el otro no, o sea, hay muchos aspectos, en los que, las personas, bueno, digamos que, las amistades, las cambiamos, a lo largo de la vida, pero hay un aspecto, que seguramente, de, sobre la amistad, que, la mayoría, eso, quiere mantener, en, en un cajón, como una carta, eso, que no quieres leer, nunca, y la quieres, tener ahí, guardar en un cajón, sin acordarte de ella, pues, quizá, la mayoría de nosotros, aunque hayamos ido, eso, cambiando de amigos, a lo largo de la vida, algunos los hemos mantenido, aunque hayamos perdido, una parte de contacto, siempre, bueno, tenemos esa, ese algo, un poco, eso, en el, a ver si veo este, a ver si un día, o de que lo veas, a ver si nos juntamos, tal cual, aunque ya no tengas, digamos, esa continuidad, de estar juntos, de salir, de hacer cosas, y demás, pero luego hay, otras personas, que, bueno, muchas veces, por tonterías, pues, se dejó de ser amigos, de esas personas, se dejaron, guardadas, esas amistades, esos sentimientos, esas experiencias, vividas, como, una carta, en un cajón, cuando, eso, son simples tonterías, que, son, eso, nada, insignificantes, en comparación, con la grandeza, de eso, de tener un amigo, de vivir experiencias, con una amistad, quizá, en esa, canción número 8, en esa de, del amigo, guardado, como la carta, en un cajón, pues, intento plasmar, al igual que pasa, un poco, con la canción número 9, que sería, un poquito, lo de nuestra media naranja, al final, lo que, vale, es lo que tenemos dentro, si, nosotros, queremos encontrar, de verdad, eso, nuestra, nuestro sueño, no tenemos que contar, con nadie, porque, las personas, las amistades, muchas veces, pues, eso, son amigos, por un interés, hay amigos, porque se juntan, a jugar al fútbol, y se beben una cerveza juntos, hay amigos, son amigos, porque, bueno, sus maridos, sus mujeres, son amigas, de eso, de que eran jóvenes, bueno, les gusta juntarse, y al final, bueno, pues, te haces amigo, hay amigos, de muchas formas, o sea, hay amigos, pasa como las plantas, hay miles de formas, millones de formas, de ser amigos, cada uno tiene una verdad, una realidad, y con el amor, pasa un poquito igual, o sea, hay, la mayoría de las personas, intentan buscar, fuera, las amistades, en el amor, lo que simplemente, está dentro de ellos, puedes ser amigo, ser amante, de todo el mundo, por decirlo de alguna manera, pero, evidentemente, si quieres que, cualquier persona, persiga, lo que tú, persigues, y te gustaría, simplemente perseguir, o sea, tu sueño, de verdad, pues, indudablemente, como se suele decir, de que dos cosas, se juntan, de que dos cosas distintas, se juntan, ya es, no es, eso, solo una cosa, entonces, si las relaciones, si el amor, se basa en, estar, apoyado, y apoyar, a otra persona, si no es, eso, justamente equilibrado, si no son dos partes, idénticas, iguales y distintas, a la vez, que se compenetren, a la perfección, pues, evidentemente, no serán, esas dos medias naranjas, que, serán sus vidas felices, completamente, ya digo, normalmente, casi todo el mundo, tiene que, como luego se dice, de que estás con alguien, tienes que aguantar, algo de los demás, todos hacemos motivos, para que nos aguanten, y todos aguantamos, entonces, si, tienes que, cargar con algo, que no quieres, aunque tengas, digamos, algunos beneficios, en otras cosas, pues, evidentemente, esa, media naranja, que simplemente, completas, contigo mismo, tu parte oscura, esa parte, que hay dentro de ti, que es la que, te hace feliz, te hace, eso, lo que tú quieras ser, no lo que, puedas conseguir, porque estás con una u otra persona, tienes interés, porque esa persona, es de una forma u otra, pero si es, de otra forma, como los amigos, quizás, bueno, ya no te interese, como amigo, como amor, ya digo que, todo está dentro de nosotros, hay muchas formas, de ver las cosas, pero, ya digo que son, aspectos, son, conceptos, los que estoy hablando, de ese hilo, que nos une a todos, o sea, hay un hilo, que nos une, que todos somos uno, hay, esa, la familia, la amistad, la esa, hay una forma, de estar todos unidos, como os digo, como el yin y el yang, equilibrados totalmente, formando algo, mayor, uno más uno, de que está, de verdad, equilibrado, es mucho más de dos, pero si ese, uno más uno, lo que hace, en vez de ser, más de dos, es, bueno, a este le quitas, este poquito, este poquito de aquí, este poquito, esto porque no puede ser con, esta persona, esto porque, está, no sé qué, esto porque no se puede, esto porque, o sea, siempre hay cosas que, aunque, bueno, siempre tiene, digamos, cosas, en beneficio, de que están las personas juntas, evidentemente, como estoy diciendo, si, si, si para que te ayuden a remar, tienes que ir para, otro lado del que tú quieres, evidentemente, no te están ayudando a remar, están, bueno, estáis remando los dos, cada uno para vuestro lado, y ni va para el lado de la otra persona, ni va para tu lado, va para un lado, bueno, en el que, convergen los dos, y que seguramente no contentarán a casi nadie, bueno, ya sabéis que las personas suelen disimular muy bien, y poner buenas caritas, pero, en realidad, hoy en día, la mayoría de las parejas del mundo, pues, a uno u otro nivel, no tienen nada que ver con lo que os estoy diciendo, hay parejas de muchas formas, que cada uno tiene su filosofía de vida, de, según gustos, según colores, según tradiciones, pero, ninguna de las parejas, hay, bueno, de alguna forma, una desigualdad, pero no simplemente, lo que podríamos esperar entre hombre y mujer, sino entre conciencia y conciencia, mucho más allá de esa desigualdad que se, bueno, muestra mucho en los medios y demás, esa desigualdad a uno u otro nivel, hay otro tipo de desigualdades, que no se muestran tanto, y que quizás son la verdadera raíz, de esa planta de la desigualdad, pero ya digo, que, a uno u otro nivel, un poquito con todos estos temas, pues hay que tener eso, la sensación, de que, todos podemos, eso, sumar, con todos, no, eso, de que nos juntemos, quitarnos todos a los demás, un trocito, en lugar de, eso, agrandarnos, ir en pequeñeciéndonos, por decirlo de alguna manera, dentro de, bueno, de todos estos temas, que os estoy diciendo, pues, hay también algo que nos une, que es, lo que os estoy diciendo, hay personas que, en este mundo, pues, no tienen nada, como canto en esta canción, hay un niño, cuyo llanto es, cebolla en la ensalada, y hay, un niño, cuyo llanto, es comer, o sea, morir sin comer nada, o sea, dentro de esta canción, también, trato de ver, un poquito, las desigualdades, sobre eso, sobre, las razas, los colores, la, la forma en la que, las personas, por su color, por su nacionalidad, por su, religión, están enfrentadas, unas a otras, evidentemente, de que hay enfrentamientos, siempre hay, uno más poderoso, que puede ir alternando, a lo largo de la historia, pero siempre hay, facciones más poderosas, y son las que siempre, eso, machacan a las otras, supongo que, como los reinos, y como todo, no, como se dice luego, torres más altas han caído, hay torres que suben muy altas, pero a la final caen, y, bueno, se erigen, quizás, a sus enemigos, en una torre tan alta como ellos, que también a la final caerá, pero, ya digo, en ese mundo de la desigualdad, entre las personas, por distintas, nociones, ya lo digo, como la raza, el color, la religión, la, todo desigualdad, cuando, eso, a la final, si miramos a otra persona por el color, y nos damos cuenta, que con unas simples gafas, de una u otra cosa, podemos ver a esa persona, de un color u otro, por decirlo de alguna manera, o sea, si nos guiamos por eso, y nos vemos, la esencia que hay, dentro de, de cada persona, la esencia que hay, como digo, también, dentro de que, sea una persona, eso, garrote o garrota, macho o hembra, pues, nadie tiene que tratar, a los demás, sean de otro color, o sean de otro sexo, o de otra religión, o de otra, eh, nadie tiene que tratar, a, sus, iguales, por decirlo, de alguna manera, como si fuera su dios, nadie es el dios de nadie, nadie es el dueño de nadie, nadie tiene por qué imponer, nadie a nadie, todos tenemos, nacemos con nuestro libre albedrío, y quizás, bueno, hay personas que, ese libre albedrío, los lleva a creer, que su libertad, está en que los demás, no sean libres, en que su poder, está en que los demás, no los tengan, en que su, eso, su propiedad, sea, el mundo, la propiedad, del mundo, sea, pues, que, eso, los demás, no las tengan, entonces, ya digo que, si con globos de colores, tú jugabas en tu infancia, y al amor, juegas igual, con la luna, o con el sol, día o de noche, ya os digo, cancioncillas, conceptos, otro, de los factores, que, bueno, nos une a todos, es, pues, la teta de la tierra, si todos cuidamos, a esta, bueno, esta tierra, sea de una manera, o de otra, si todos la cuidamos, evidentemente, si todos estamos en armonía, esta gran, mamá, tierra, nos podrá, seguir amamantando, pero si, bueno, hacemos que esa mamá tierra, coja un cáncer, y muera, no podremos seguir amamantándonos de ella, a la mamá, a las mamas, a las madres, hay que, eso, cuidarlas, para que ellas también nos puedan cuidar a nosotros, no vale solo esperar a que los demás nos den, no vale esperar que la tierra, eso, nos siga dando, y dando, y dando, sin, eso, sin ninguna, como luego se dice, como la película aquella, sin ningún daño colateral, antes o después, pues, aunque hay mucha parafernalia en todos estos temas, sobre todo en internet, y eso, mucha supuesta verdad, oficial, que de nada tienen de verdad, aunque si de oficial, pues eso, hay que tener en cuenta que, para que un jardín, esté pomposo, y nos den sus árboles, fruta y demás, hay que cuidarlo, pues, la tierra es un gran jardín, es una gran casa, que la podemos eso, dejar en ruina, dejar que el tejado se venga abajo, y las paredes, o la podemos tener eso, cuidada, y súper, ¿no? Preparada para, cuidarla, para que nos cuide, cobijarla, para que nos cobije, otra cosa que hay que tener en cuenta, en ese gran hilo que nos une es, el momento presente, vivir el momento presente siempre, no, buscar, nada, en otro momento que no sea el presente, el ayer, por mucho que queramos, de momento, si no podemos viajar en el tiempo, al menos la mayoría, evidentemente, no vamos a cambiar nada, y no sabemos, bueno, ya sabéis, con las historias que hay de los viajes en el tiempo, supuestos viajes en el tiempo, supuestas teorías, que podrían pasar cosas, que podrían pasar en los viajes en el tiempo, ya sabéis que hay algunos vídeos relacionados, con todos esos temas, y muchísimos más en el canal, pues ya os digo, que lo único verdadero es el momento presente, es lo que podemos hacer en cada instante, cada instante, lo más valioso que hay que tener es eso, cada instante a vivir y a sentir, es lo mayor que hay, muchachos, es ese momento, lo que podemos, en el que podemos vivir, en el que podemos actuar, en el que podemos experimentar, de que un momento ya ha pasado, ya no quieras volver a él, porque lo que pierdes es, también el que está, en el momento presente, porque si pones la atención, en lo que no está, es evidente que en lo que hay, no la puedes poner, si estás mirando para adelante, puedes verlo de adelante, tienes que mirar para atrás, no vas a ver lo que hay para allá, o sea, un poquito eso, vive el momento presente, porque tu sueño está en él, un poquito con la filosofía de eso, del aquí y el ahora, y bueno muchachos, pues dentro de todos estos temas, que os he ido tocando, bueno, dejé un poquito, eso, el tema 13, la canción número 13, para la flauta, evidentemente como, todo flautista, que de una u otra forma, haya tocado a la gente, todos aquellos que, con sus canciones, en la antigüedad, con sus canciones, con sus historias, con sus, eso, iban contando las historias a la gente, todos aquellos que han sido, los filósofos de la antigüedad, que iban hablándoles a la gente, todos aquellos, todo aquel, bueno, todo aquel alma, de este mundo, que a lo largo de la historia, ha ido, exponiendo sus sentimientos, ha ido cantando sus canciones, ha ido, mostrando sus experiencias, sin miedo, contando, todo lo que, su conciencia, sobre todo, su conciencia, le dicta, según su experiencia, pues supongo que, ya digo, no le puede gustar, a todo el mundo, cada vez que hay, un nuevo cantante, un nuevo jugador de fútbol, un nuevo escritor, un nuevo artista, un nuevo filósofo, siempre hay personas, que se ponen, de su lado, que intentan, eso, aspirar lo que ellos consideran, que es, valioso para ellos, y los que, bueno, piensan, todo lo contrario, pues eso, muchachos, supongo que, todos esos, mensajes, que a lo largo de la historia, de una u otra forma, han tocado, una u otra flauta, siempre se han convertido, en semillas, unas semillas, han dado, bueno, un tipo de plantas, otras, otras, unas plantas, se han extendido más, otras, se han extendido menos, pero ya digo, semillas, y creo que, bueno, aunque, todo es posible, generalmente, sobre todo, las especies silvestres, a no ser que, el hombre ponga, su granito, de su parte, pues, no debería desaparecer, jamás ninguna, porque incluso, bueno, ya digo, entre grandes catástrofes, y demás, siempre, logran sobrevivir, semillas, bajo la tierra, que desde que se dan, las circunstancias, bueno, adecuadas, con el tiempo, salvo cualquier catástrofe, ya digo, salen arriba, luego otra vez, pero, hay, bueno, cosas que, simplemente, el hombre y sus inventos, pueden destrozar, como, bueno, cualquier especie, animal, vegetal, incluso, el mar, el mar preparado, para absorber, cualquier tipo, de sustancia, que hay en este, planeta, por decirlo, de alguna manera, pero, evidentemente, si el hombre, hace cosas artificiales, como el petróleo, y, bueno, le da la posibilidad, a ese petróleo, por eso, por los intereses del hombre, de poder vaciarse, en esas aguas, de esos mares, de esos productos, relacionados con el petróleo, que, se vacían en los ríos, en lagos, en, todo tipo de las aguas, de nuestro planeta, pues, evidentemente, quizás, para esas cosas, artificiales, el mar, que es, natural, pues, le cuesta más trabajo, deshacerse de ella, incluso, se dice que, el petróleo, en realidad, jamás desaparece, del todo, de eso, del mar, ¿qué queréis que se os diga, muchachos? Creo que, hay, eso, un hilo que nos une, creo que, os he mostrado, un poco, los conceptos, bueno, esas primeras, por decirlo de alguna manera, eso, experiencias, sobre esos temas, que, intenté, digamos, plasmar en una canción, y que, como os digo, a ver si, poco a poco, de que podamos, de que, eso, terminemos alguna, porque vamos a ir haciendo cosillas con unas pocas, pero, en realidad, no acabamos de terminar ninguna, vamos paso a paso. Ya digo que, intentaré, ir, subiendo, las maquetillas, por ahí, haremos algo, no sé, según podamos, ya no he querido, eso, ni ensayar más canciones nuevas, no hemos querido ensayar más canciones nuevas, porque ya el repertorio, ya digo, hay 40 canciones o más distintas, y hemos optado ya, pues eso, por ir intentando, aunque no, tuviéramos una temporada sin subir nada, por eso, porque subir nada nuevo, creo que, no merece la pena ya con todos los ensayos, que, bueno, son canciones eso, pues ensayadas aquí sobre la marcha, a ver qué ritmo le damos, tal cual, aquí, normalmente, ya sabéis, grabar con un telefonillo, sin micrófono, ni nada, tienes que cantar muy fuerte, porque si no, vosotros mismos, me lo habéis comentado en algunos vídeos, que de que hablo así, un poco bajo, pues muchas veces, no se oye bien con el teléfono, entonces, pues cantando pasa igual, entonces tienes que hablar en, cantar en un tono mucho más fuerte, encima que son ensayos que vas buscando, pues bueno, al cantar más fuerte, bueno, cantas peor, por decirlo de alguna manera, hemos ido eso, aprendiendo cosillas, ya os digo, que os voy a poner un trocito de, bueno, uno de los trocitos de la canción de ese, y lo que nos une, que es un poquito de, conforme va, por ejemplo, esa maqueta, bueno, unos de los ensayos que estamos haciendo, y una de las pruebas con esa maqueta, os voy a poner, no se va a oír muy bien, pero ya os digo, que estas canciones, ya, los que queráis, ya las podréis ir escuchando, y, bueno, una vez que, los que veáis este vídeo, y os guste, luego, al menos intentar, escuchar las canciones, pues tendréis ya una base, para intentar comprender, desde un principio, el sentimiento que trato de inculcar, a cada canción, ya os digo, os voy a poner aquí, un poquito del final de la canción, esta de ese hilo que nos une, de las pruebas que estamos haciendo, y, espero que os suscribáis, al canal de Macapeta Guitar, los bichos del barrio, Macapeta Guitar, Macapeta y el Primo, y, aquí, pues, como siempre os digo, aquí seguiré, subiendo vídeos, todo un poco, ya sabéis que Macapeta, es Macapeta, de que le da una temporada, por una cosilla, otra cosilla, sabéis que voy subiendo, según mis posibilidades, voy haciendo lo que puedo, y con esto de la musiquilla, pues igual, aquí vamos pasando, nuestros cuatro ratillos, nos lo pasamos bien, vemos que, bueno, cada vez, incluso para nosotros, pues eso, ya las pruebecillas estas, que estamos haciendo, ya con sonido, con un microfonillo, en condiciones y demás, pues a nosotros, incluso, pues eso, nos agrada mucho más, escucharlas, ya vemos que, son canciones que, bueno, dependiendo de los gustos musicales, que pueda tener cada persona, pues son canciones que, para mí, con unos retoques, y unas historias, pues, no tienen que envidiar, a la mayoría de la música, que actualmente consume, la mayoría de las personas, aunque luego, eso, hay músicos excepcionales, hay personas que hacen música, y hay personas que, bueno, hacen canciones, recuerdo, es que no recuerdo, que un personaje, que, en un vídeo, que vi en YouTube, sobre, un programa, que se lleva a gente, no recuerdo ahora mismo, quién fue, pero, le dijeron, pero bueno, vosotros, ¿cómo empezasteis a hacer música? Dice, pues nosotros, no somos músicos, dice, pero, decidimos que, por no ser músicos, no podíamos eso, cantar, no podíamos tocar, nosotros, dentro de nuestras posibilidades, hemos aprendido a nuestra manera, y cantamos, y tocamos a nuestra manera, habrá gente que le guste, y habrá gente que no le guste, como con todos los artistas, y ellos, pues eso, pues tienen su fan, tienen su gente, eso, que le gusta su música, y Macapeta y el Primo, pues, piensan igual, dentro de sus posibilidades, pues harán lo que puedan, siempre eso, los sentimientos, estas han sido un poco más, eso, he querido, un poco, quitarme, de alguna manera, el peso de, las dedicatorias, a las personas, y demás, haciendo todo este tipo, de, de canciones, tocando todo este tipo, de temas, eso, la familia, la amistad, el amor, eso, la tierra, el momento presente, incluso las flautas, pues, bueno, muchachos, no me lío más, os pongo el trocito de canción, para los que lo queráis escuchar, y eso. Y eso. Es el río que no cumple, que nadie puede contar, y es el sueldo que dormía, y que pierda despertar, como uno es ese grito, que a quien intenta callar, porque ya de esa guerra, y mi silueta acelerada, es de mi amiga libertad. Por eso que os digo siempre, muchachos, que ya hemos hecho un rostillo, que somos uno, y que soy otro tú.